¿Cómo enfrentarnos al calentamiento global? Las medidas clásicas son reducir las emisiones de CO2 y potenciar el uso de energías alternativas. La geoingeniería apuesta por usar la tecnología para reordenar el planeta. Instalar sombrillas espaciales o modificar las nubes para que reflejen más luz solar hacia el espacio son algunas propuestas de esta polémica ciencia ante el avance imparable del cambio climático. Basándose en las erupciones volcánicas, un estudio en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos ha analizado el efecto de inyecciones de aerosoles o sulfatos en la estratosfera para enfriar la Tierra. Según los resultados, este sistema proporcionaría al planeta un respiro de unos 20 años antes de que fuesen necesarias nuevas dosis para evitar el aumento de temperatura por el efecto invernadero. La investigación se ha realizado con un modelo informático que predice el impacto de las emisiones en el clima hasta el año 2400. El Laboratorio Europeo de Física de Partículas